Buenos días, Víctor, Rocío, Estrella, Diana y Destiny. Hoy les voy a hacer una birria bien rica para chuparse los dedos. Ok, esa música me encanta. No tengo los derechos de la música, pero me gusta cocinar con música. Igual, hacer que hacer con música, sale la comida más rica, más buena, porque le estás poniendo todo tu amor, todo tu empeño. So, vamos a empezar. Yo ya puse a cocer aquí. Puse dos jitomates, seis chiles, ocho chiles guajillos, y dos chiles puya para darle un sabor picocito. Enseguida voy a pasar a moler todos los ingredientes. Ok. Ok, y ahora vamos a moler todo en la licuadora. Les voy a enseñar lo que tengo aquí. Aquí tengo cuatro, cuatro dientes de ajo, un pedazo de cebolla, dos hojitas de laurel para moler, y dos, para echárselos a la carne así entero. Tengo... Ay, permítame. Tengo pimienta gorda, y clavos, y cominos. Ese es un puño de cominos, clavos, seis clavos, y un puñito de pimienta negra gorda, que puse bastantita, porque está... está... está muy chiquita. Los ajos, la cebolla, ay, sorry. Los ajos, la cebolla, y otras dos hojitas de laurel, cuatro dientes de ajo, un puñito de cominos, el clavo, y ya está listo para echarlo a la licuadora, junta con los chilas. Ay, esta cosa. Destiny. Ok. Vamos a poner ahora, acuérdense que les dije que eché seis chiles, seis chiles guajillos, dos jitomates, y... seis chiles guajillos, dos jitomates, y dos... ah... dos chiles puya, para que salga un poquito picante. Este es el chile, el guajillo. Entonces vamos a poner todo aquí. Destiny. Rocío. Aquí vamos a poner todo. Rocío. Destiny. Ven, quítame los perros de aquí. Le voy a poner solamente un poquito de jugo, de agua de los chilas, para que quepa todo lo que vamos a moler aquí. Aquí va la cebolla, cuatro dientes de ajo, una hojita de laurel, partida por la mitad, y uno, dos, tres, cuatro, cinco clavos. Estas se las voy a poner aquí a la carne, así enteras. Esto es... orégano, 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 pimienta, y comino. Se lo vamos a echar todo aquí. No tengo el derecho a las músicas, de la música de Alejandra Guzmán, pero me encanta. Le vamos a echar sal, con unas dos cucharadas, y ahora vamos a moler. Little girl, go over there. Come here. Come here. Come here, my love. Ay, Destiny. Me cae gordo esta pinche chingadera. I know, we're a pretty baby. I see you in the roof. Why are you so heavy? Ok, entonces... Shut up, Tina. Aquí, vamos a colar lo que ya molí. Otra moliguita rápida. Chill, chill. Chill, chill. Chill. Vamos a poner, vamos a poner, vamos a poner el chinito. Y no puedo creerlo. Esta es una de las comidas favoritas de mis hijos. Ahora vamos a comer tacos de birria. Me encanta la música del aragán. Vamos. 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 Ok, aquí ya vacie todo el chile, todo lo que molí, lo vamos a poner a cocer, cuando esté hirviendo le vamos a bajar, le vamos a subir así y cuando esté hirviendo le vamos a bajar, lo vamos a tapar, acuérdense que tiene que tener mucha grasa porque esa grasita la vamos a necesitar para los tacos, ok, otra cosa que voy a hacer para que quede aquí bien tapado, le voy, yo le voy a poner algo pesado que viene siendo el molcajete para que, para que todos sus sabores queden bien atrapados aquí adentro, ok, otra cosa que olvide decirles que se me andaba pasando, hay que ponerle un poco de vinagre blanco como lo que viene siendo el cuarto de este vaso, ok, un cuarto de vinagre blanco y el jugo de una naranja, siempre siempre se me olvida ponerle esto, siempre me ando acordando ya muy tarde, pero de todos modos todavía no es muy tarde para, para ponerle el jugo de naranja y, y el vinagre, es lo que le da más sabor y es lo que, a mí me encanta así, yo no sé si les guste o no, pero a mí me encanta así ok, vamos a echarle el jugo de naranja vamos a moverlo y ahora sí vamos a dejar que se cosa con todos sus sabores esos huesitos están muy buenos y otra vez vamos a tapar ahorita en el intermedio en lo que está la birria me voy a comer un sabroso taco de carnitas, no soy muy amante de las carnitas pero me voy a chingar un taquito a mis hijos se acuerdan cuando me los llevaba en el ven llegábamos a comprar tortillas calientitas una libra de carnitas y un queso para la diana pues eso se me antojó ayer nada más que estas tortillas son muy tiesas son las tortillas de la bonita qué bueno que ustedes allá no tienen la bonita porque no me gustan sus tortillas qué bueno que ustedes me gustan las tortillas de 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 las tort